El encanto de un tesoro Fuimos un par de locos por dejarnos tirar a matar No vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose el viento No vamos a lograr un amor a medida otra vez Las mil y una noches que pasé contigo Las mil y una noches que pasé contigo Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos separó y ni tú, ni yo, supimos llorar Por dejar asomarse A los celos en tu espejo Tu mirada vacía Tu costumbre de huir Mi forma de amar Siempre a medias Siempre loca Siempre a desviento Tenías que acabar con alguno de los dos Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú, ni yo, supimos volar La luna nos unió y ni tú, ni yo, supimos volar Las mil y una noches que pasé contigo Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú, ni yo, supimos llorar Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú, ni yo, supimos llorar La luna nos unió y ni tú, ni yo, supimos volar Las mil y una noches que pasé contigo Las mil y una noches que pasé contigo Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú, ni yo, supimos volar Las mil y una noches que pasé contigo Las mil y una noches que pasé contigo Gracias.